Hola, buenas noches, gente. Hoy venimos Reloaded con muchas buenas noticias, con muchos buenos tips. Acá está Michelle. Vamos a ir calentando motores. Este es nuestro masterclass de cero a plantero y estoy súper emocionada de compartir. Bueno, Michelle es la que va a compartir todos los tips. Yo estoy de estudiante, igual que todos los que están conectados. Así que sí, me escuchan bien. Si nos escuchan bien a las dos, pueden escribir en el chat, pueden hacernos presentarse, contarnos de sus experiencias hasta el momento, de todas esas personas que se les mueren las plantas como a mí, o quizás no. Acá dice Milagros, buenas noches a todos. Perfecto, que nos escuchan. Hola, Milagros, buenas noches. Michelle, aprovecho para presentarte estos minutitos mientras que la gente se va conectando. Vamos a esperar unos minutos y arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos aquí en esta noche en nuestro gran masterclass. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí presentes aprendiendo. Vamos a conversar bastante sobre lo que es estar en este mundo de las plantas, que como ustedes, yo comencé ya hace algunos años siendo una matadora de plantas profesional. Me dedicaba era a matar cactus y a simplemente desbaratar toda planta que hubiera en mi camino. Y bueno, me rehabilité, gracias a Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes todo lo que son esos conocimientos que iba adquiriendo desde la postura de una persona que no conocía nada de plantas, que no era una persona con formación de agrónomo, ni de biólogo, ni nada de esto, como es el caso de Carlos. Para quienes no conocen a Carlos, Carlos es mi esposo, la otra parte de planta feliz. Y él sí conoce bastante de plantas, pero yo sí conocía nada, sino poco. Y me ha tocado aprender a los golpes y me ha tocado aprender también experimentando bastante. Y el día de hoy realmente lo que queremos es darles todas esas claves, esas cositas importantes a tomar en cuenta el momento de cuidar una planta. Porque en este mundo de la naturaleza y de las plantas no hay balas de plata, no hay soluciones únicas, ni una sola forma de hacer las cosas bien. Lo importante aquí es entender qué es lo que está pasando con tu planta, entender a tu planta, entender cuáles son los cuidados de tu planta y por ahí entonces ir jugando, experimentando, analizando y matando plantas en el proceso. Porque el que dice que no mata plantas es mentira. Todo el que tiene plantas ha matado por lo menos una y sigue matando plantas en el proceso. Y esa es parte del aprendizaje. Así que muy buenas noches a todos. Karen, Cristín, Milaro, Zuleika, Mildred, Andrea, Esmeralda. De verdad que muy felices de tenerlos aquí esta noche. Importante pues mencionarles que Planta Feliz es una empresa local y nosotros en el día de hoy pues hemos destinado este espacio de tiempo para conversar con todas las personas que son parte de nuestra comunidad o que se quieren añadir a nuestra comunidad. Nosotros estamos presentes en Instagram, en TikTok, en YouTube y en otras plataformas que nos ayudan a comunicar lo que nosotros sabemos y a explicarles cómo utilizar también nuestros productos. Y bueno, con nosotros hoy nos acompaña Andrea, que Andrea en gran parte es la plant killer que va a estar como que representándonos a todos. Y al mismo tiempo quiero compartirles que Andrea es como una mentora para mí en este tema del webinar porque es la persona que me impulsó a decirles que pero vamos a hacer un webinar, ¿por qué no lo hacemos? Y ha sido una idea fabulosa y la verdad es que gracias Andrea por el espacio. En verdad es graciosísimo. Yo soy la plant killer invitada de esta sesión de hoy. Puedes tener una plant killer nueva a todas las sesiones. Así que bueno, mientras tanto, los que están en el chat, recibimos muchos, mucha información porque una vez ustedes se inscribieron, también se les envió un formulario, respondieron a este formulario muchísimas personas, creo que aproximadamente unas 100, 120 personas respondieron al formulario y nos hablaron de que en su mayoría muchos habían tenido experiencia con plantas, pero no habían sido experiencias exitosas y querían aprender a manejar sus plantas. Había un porcentaje que nunca había tenido una planta y bueno, hoy vamos a hablar para esas personas. Y otro porcentaje que dicen, yo ya tengo plantas, ya yo lo sé, pero siempre es bueno aprender. Y esa es la mentalidad de un buen plantero. Es siempre buscar cosas nuevas que aprender, siempre ver qué otra forma, qué otra metodología, qué otro tipo de experiencia yo puedo adquirir. El valor de este webinar está en gran parte en entender que, creo, y si no me equivoco, la gran parte, si no todos los que estamos aquí, vivimos en Panamá. Y vivir en Panamá es un reto para nuestras plantas. Si bien el trópico es un ambiente formidable para muchas plantas, también es un ambiente que propicia lo que es, lo que menos nos gustan a los planteros, que son las plagas. Todos esos bichos andantes son abundantes en el trópico y una parte, pues, de manejar tus plantas, de atenderlas, es saber cómo vivir o convivir con esas plagas o cómo manejarlas para que no afecten negativamente a tus plantas. Así que, bueno... Buenísimo. Así que, vamos a arrancar de una. Bueno, ya nos presentamos, básicamente. Yo soy Andrea Plant Killer, soy una plantera en formación. Y Michelle es la experta, antes, bueno, antes inexperta. Ya ella nos va a guiar por todo este recorrido para que ustedes también puedan aprender. Y recuerdo que nos pueden dejar todas sus preguntas aquí en el chat. Mira qué increíble, tenemos a alguien desde Canadá. Qué loco, pero qué cool. Ok, qué bueno. Es que, bueno, algunas cosas que vamos a hablar aquí quizás apliquen, quizás no, porque el tema del cambio de estación es bien importante en el cuidado de las plantas. Y ahí, pues, hay que adaptarlo un poco. Pero comenzamos. Primero, ¿qué le pasa a mi planta? Y empezamos con un meme clásico de planteros. Hay dos tipos de personas. Las personas que solamente ven una hojita amarilla en su planta, un huequito en una hoja, ven que se le cayó una hoja y ya dicen, se me está muriendo la planta. Dicen que se está muriendo y la... Sí. Y por el otro lado están como que los más optimistas. Los que ven una planta que ya la pobre está más de allá que de acá, que es una planta zombie. Pero ellos dicen, esa planta yo la puedo salvar. Todavía es salvable. Entonces, ¿dónde están ustedes? Piénsenlo. O ¿dónde creen que puedan estar? Yo he estado en el extremo de las zombies, quiero decirles. Yo no he estado en el extremo de los que se alteran por cosas como una hojita amarilla. Y a veces el alterarse por la hojita amarilla puede ser muy bueno porque detecta situaciones a temprana, muy temprano y puede solucionarlo rápido. Que tratar de revivir una planta que está más de allá que de acá. Entonces, ¿qué pasa mucho y qué sucede cuando tenemos una planta o conseguimos una planta o empezamos a cuidar plantas? Comenzamos a ver cosas raras en nuestra planta como manchas, como hojas amarillas, como puntitos raros, como honguitos raros, cosas blancas por allí y decimos, ok, ¿qué le está pasando a mi planta? Yo soy partidaria de decir, bueno, algo le está pasando, eso es una señal de estrés de la planta. La verdad es que no me atrevo a decir, ah, bueno, eso es que le falta hierro o es que le falta potasio o es que le falta nitrógeno. Porque para saber, efectivamente, tendrías que hacerle un análisis fitopatológico, o sea, revisar muy bien qué es lo que es y hacerle un análisis químico a la planta, revisar la planta y prácticamente, les digo, matar a la planta para poder hacer como una disectomía de la planta y decir, ah, esto fue lo que le pasó. Y bueno, eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es salvar a nuestra planta. Pero sí entendamos que todas estas señales son señales de estrés, son señales de incomodidad de la planta. Entiéndanlo como cuando alguien tiene una fiebre o tiene una tos o tiene mocos. Ese es el tipo de señales que uno dice, algo está mal, algo anda mal y tengo que revisar qué es lo que sucede con mi planta. Entonces, siempre es importante tomar en consideración que una planta no puede vivir sin agua, sin luz, sin un sustrato o un medio de crecimiento. Porque aquí no podemos hablar de tierra, porque incluso hay plantas que no necesitan de tierra y sin nutrientes. Ahora, algunos me dirán, bueno, pero yo tengo una planta en el patio y esa planta, yo nunca le he hecho nada. Esa planta vive sola, pero esa planta recibe agua de sol, agua de lluvia, perdón, recibe el sol de todo el día, tiene un sustrato porque está en la tierra y recibe nutrientes de esa tierra. Entonces, la planta está viviendo por su propia cuenta, pero cumpliendo con todos esos requisitos que se necesita para que la planta, pues, se mantenga viva. Ahora, disectamos cada uno de estos puntos y identifiquemos qué es lo importante de cada uno de estas necesidades muy particulares de la planta. En el caso del agua, lo importante aquí, la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos regando bien o si la planta está siendo bien regada. Voy a tomar en consideración que la gran parte de los que estamos aquí no tenemos un gran jardín. Nuestras plantas no necesariamente están en la intemperie y posiblemente las tenemos en potes. Al tenerlas en potes, la planta es más dependiente del riego que nosotros le damos. Y en ese sentido, entonces, tenemos que procurar que nosotros estemos dándole la cantidad de agua que necesita para vivir. Ahora, el riego no va a ser igual para todo tipo de plantas. De hecho, va a variar en su frecuencia y en su cantidad de acuerdo a las necesidades de cada planta. Hay distintos tipos de plantas y, asimismo, distintos tipos de necesidades, como es el caso de estas tres plantas. Si ustedes ven, aquí tenemos un cactus, tenemos una planta de tomate y tenemos una peperomía. Son tres plantas distintas con necesidades de agua totalmente diferentes. Andrea, si yo tuviera que preguntarte, es que, ok, rígame estas tres plantas, ¿cómo tú harías si tomamos en cuenta que puede ser un riego bajo, un riego moderado y uno abundante? Vamos a hacerlo así sencillito. Bueno, yo quiero pensar, quiero pensar que la de tomate riego alto, la peperomía riego medio y el cactus riego bajo. A ver, ¿cómo hay, cómo hay? Cactus bajo bajo riego, tomate, el que más, y peperomía medio. Ajá, estás muy bien, tal cual. Y que no, la paqueteé, por lo menos. Y ojo, esto no quiere decir que cuando vas a regar el cactus, vas a agarrar, disque, un vasito de, un chocito de agua y se lo vas a echar. Y ya, eso quiere decir que la planta no necesita ser regada dos a tres veces por semana, sino que tú vas a regar un cactus una vez al mes, una vez cada 20 días. Pero cuando lo riegas, lo riegas con ganas. En el caso del tomate, que es una planta que necesita mucho nutriente y necesita mucha energía para producir sus flores y sus frutas, el riego abundante es importante, porque parte de la producción de nutrientes de una planta depende de la adquisición de agua. Y la peperomía, que si bien es una planta que puede tirar alguna que otra flor, pero es una flor sencilla, es una planta que por su estructura puede retener cierta cantidad de agua dentro de la misma y su riego no tiene que ser tan frecuente tampoco. Entonces, ahí vamos viendo que cada planta va a necesitar requerimientos distintos. Si en este caso Andrea o cualquiera de ustedes tiene estas tres plantas, no es que el día del riego va a ser el riego para todas estas, sino que hay que entonces identificar qué días me toca regar el tomate, qué días me toca regar la peperomía o qué días me toca regar el cactus. Y una pregunta, ¿cómo uno sabe la frecuencia, por ejemplo, y la cantidad? Porque acá dicen Nadezda Smith en el chat, ¿cómo saber qué cantidad de agua? Porque uno dice, bueno, es que no es muy poquito, pero tampoco es mucho. O sea, como dije, es que la planta te habla, dicen. Ahí está la gente. La planta te habla. Honestamente, con el tema del riego aquí es importante también y va a depender, el riego es muy dependiente de la calidad de tu sustrato, que es un tema que vamos a tocar como dentro de un par de slides. Acá hay otra pregunta también interesante de Ninoxka que dice, ¿y cómo sé las necesidades de mi planta si ni siquiera me sé el nombre de ella? Bueno, existe una herramienta que se llama Google Lens. Google Lens. Donde le tomas foto a tu planta y ella te va a identificar qué planta es. Cuando eso pasa, usualmente salen páginas, puede salir hasta una Wikipedia, pero te sale el nombre científico de tu planta, que es lo más importante. Conocer el nombre de tu planta es importante porque así tú puedes investigar sobre esa planta y puedes ver cuáles son las necesidades de cuido de la planta. A mí me ha pasado un montón de veces. No crean que yo me sé todas las plantas. Es más, soy malísima con los nombres de las plantas. A mí me dicen monstera, yo así la monstera, pero me dan el apellido y ya me quedo. Dije, ¿cuál era esa? Oye, no se puede identificar la cantidad de riego quizás por el tipo de hojas o por el tallo o por ejemplo, los cactus no tienen hojas como tal así, sino que son como más gruesitos, más. O sea, no sé si hay algún tipo de indicio o tipo de hoja que por verla ya tú sabes que no se riega tan frecuente. En realidad, sí, puedes inferir por la estructura de la misma planta, como tú dices. Si el cactus, como ves que ella no tiene, el cactus es usualmente durito. Es bien durito y bueno, puya, pero es duro y eso quiere decir su estructura acumula mucha agua dentro de sí. A diferencia de, vamos a decir, una hoja de una planta de tomate que es súper suave y muy delgadita. Y en between de esas dos, en la mitad, está la hoja de una peperomia, casualmente, que es una hoja carnosa, pero no es tan dura como un cactus. Entonces, es un indicador de qué tanta agua puede necesitar una planta. Otras plantas que son así, por ejemplo, las lenguas suegra, que te ves que son duras y requieren muy poca agua. Son una de las más duraderas que existen y se salvan súper fácil. Las que le hice millonaria, que son las samioculcas, son plantas que no requieren de un riego frecuente. Entonces, eso que tú mencionas, Andrea, es muy cierto. La estructura de la planta está muy relacionada con la cantidad y la frecuencia de riego de la planta. Ahora, el riego, creo que leí por ahí a alguien que ya estaba hablando de que se le pudría la planta. Lo recomendable cuando tú haces un riego es regar directamente sobre el sustrato de la planta y no regar toda la planta. En algunos casos, regar toda la planta es beneficioso porque ayuda a la limpieza de las hojas de la planta, disminuye la cantidad de algunos parásitos, como es el caso del ácaro. Pero en nuestro clima, también el riego es un poco delicado porque nosotros ya tenemos un clima húmedo y regamos una planta, vamos a decir que la mojamos de pie a cabeza, y esas hojas quedan húmedas por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos dando cabida a hongos y a bacterias a que hagan fiesta en nuestra planta por el nivel de humedad que le estamos dando a la planta. Entonces, la recomendación, por lo menos en el caso de nosotros en el trópico, es siempre regar directamente al sustrato, a la tierra. Y en algunos casos, sí, hay recomendaciones de atomizar la planta porque, bueno, son plantas muy tropicales y demás. Ahí tienes que definir muy bien las condiciones de tu planta porque, en algunos casos, no es necesario atomizar la planta para que la planta se mantenga bien por el nivel de humedad. El riego también va a variar por la época del año. En épocas como esta, que estamos en dos meses que llueve muchísimo, el nivel de humedad relativa en el ambiente es alto. Y eso hace que nuestro sustrato se mantenga húmedo por más tiempo. Así que posiblemente una planta tú la puedas regar una, dos veces por semana sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa en temporada seca? Temporada seca, uno, adicional de que el sol es fuerte, de que no llueve y hay mucha brisa. Esos tres factores hacen que el riego tenga que ser más frecuente porque los sustratos se te secan muy rápido. En cuestión de días pasas de tener un sustrato húmedo o recién regado a tener un sustrato súper seco y una planta posiblemente desmayada. Entonces, la idea aquí es evitar que esa planta llegue a esos extremos de ya definitivamente mostrar señales de deshidratación y lograr hidratarla antes de que eso ocurra. Oye, a mí me ha pasado eso varias veces, que, por ejemplo, yo tengo esta, esta, la tengo aquí, y me da risa porque a veces le echo agua. La verdad es que no tengo un horario para la pobre planta, pero, vamos a decir, la riego cuando alguien se acuerda. Ya sea mi novio, yo, no sé qué. Pero de la nada, una semana no estuvimos, no sé qué, y voy a ver la planta toda desmayada, así. Y yo dije, ¡ah! Se murió, se murió, se murió, se murió. Y de la nada le echo agua y al día siguiente revivió. Yo dije, no te moriste. Hay plantas que son súper dramáticas, o sea, que son, dije, me falta agua, me morí. Y se ven así, que es súper achurrada, no sé qué. Le tiras agua y a los 45 minutos ya la más está como sin nada. Mira, acá dice, ¿cuáles son las señales de deshidratación? Precisamente, ves la planta desmayada. Una planta deshidratada por lo general. Y pensándolo, por lo menos aquí en las plantas que tenemos los slides, el cactus se va achurrando y tú lo ves achurrado. Grama win la planta, 100%. Tú lo ves achurrado. Bueno, si es una planta con hojas más delgadas, tipo como las del tomate, las hojitas también se le ponen como así, triste. Y la planta en general se ve triste. Y tú lo notas bastante. En algunas plantas, las señales de deshidratación son más bien esas manchas como chocolate claro alrededor de la hoja. Es una señal de deshidratación de la planta. Y bueno, regresando al punto, cada planta es diferente. Así que no siempre una señal X va a ser precisamente eso. Y no en todas las plantas la señal de deshidratación va a ser la misma. Pero usualmente van por ahí. Entonces, ahí está el punto de saber cuáles son las características de tu planta y cómo reacciona tu planta a diferentes situaciones. Bueno, ¿qué más veo por aquí? Ah, vamos con la luz ahora. Y ahora seguimos contestando preguntas. Sí, exacto. Bueno, el otro punto que les menciono entonces es la luz. La luz es uno de los factores que nosotros, los que vivimos en la ciudad, los que como yo vivimos en apartamento, que no tenemos un jardín grande, que estamos amarrados a ver por dónde nos sale el sol, por dónde entra el sol, a dónde nos llega la luz en el apartamento. Están bien amarrados a eso y es difícil que lo podamos solucionar. Entonces, la luz a veces y muchas veces es el indicador que nos dice, ok, esta planta puede estar en tu casa. Esta planta no puede estar en tu casa. Por más que tú quieras esta planta, no tienes un lugar o una ubicación específica para una planta. Porque hay plantas que requieren de mucha luz en términos de la intensidad y la exposición que necesitan. Entonces, como mencionamos ahí en ese escrito, la luz en conjunto con el agua y el CO2 son los elementos que se necesitan para hacer la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es el proceso por el cual la planta transforma los elementos para poder nutrirse. Entonces, al hablar de fotosíntesis, al hablar de luz, tenemos que estar bien claras y claros cuál es la luz que yo tengo. Esta imagen que me la robé de un sitio que se llama Reroots Gardens es muy buena. Funciona bien para los que estamos en apartamentos, en casas, que queremos plantas de interior. Y de alguna forma también puede funcionar bastante bien para los que tenemos plantas en exterior. Aquí nos está mostrando cómo la luz entra a una habitación y aproximadamente qué tipo de plantas y cómo sería común con una luz fuerte, una luz directa, una luz intermedia y una luz baja. Esto es bien importante porque no sé si los que habrán leído los distintos correos que se mandaron de recordatorio, uno de mis errores de Plan Killer fue que yo quería tener una planta en mi escritorio. Y yo quería una planta en mi escritorio, pero mi escritorio no estaba en lo absoluto cerca de una ventana, una fuente de luz directa. ¿Qué pasa ahí entonces? Cuando yo no tengo una fuente de luz directa, simplemente la planta no puede vivir. No va a recibir la cantidad de luz o radiación que necesita, a menos que le ponga una luz de crecimiento, que ya eso es algo bien especializado, no es cualquier luz. Entonces, mi solución en ese momento, ¿cuál fue? Porque les dije que les compartiría la solución. La solución fue que tuve que mover mi planta de lugar. Y encontré a alguien que me prestaba su oficina y yo ponía la planta a tomar sol allí por varios días y luego me la llevaba a mi puesto unos días para tenerla ahí y volvía nuevamente a la ventana de esa persona. Porque al final yo no era capaz de poder tener una planta de tiempo completo de mi puesto sin una ventana cerca. En algunos casos y me ha pasado, me han preguntado, ¿qué planta puedo tener en un baño? Y yo, ah, bueno, y háblame, ¿cómo es tu baño? ¿Cómo es la ventana? Ah, no, no tiene ventanas. Y yo dije, ok, bueno, puedes comprar una de plástico entonces. Porque una planta necesita luz. Y pobre Poquedama está en el baño y ahora la tengo en la oficina. Sí. Pero. Y puedo notar que a esa planta le hizo falta luz por una cosa. Si ves las, las, como que es como un tallito largo y luego viene la hoja. Ajá. Eso es algo que la planta está haciendo para poder buscar luz. Ella está alargándose en búsqueda de la luz. Y a veces sucede. Pobre. A veces uno tiene plantas que están como de lado porque las pobres están buscando hacia dónde encontrar la luz que necesitan. Y la exposición a la luz, bueno, las, las hace pues buscarlas. Y no solamente los girasoles hacen eso, sino que también algunas otras plantas cuando están deficientes de luz. Así que eso es un par, una parte importante y aplica también para quienes tienen plantas en exterior. En algunos casos sucede que alguien dice, no sé qué le pasa a esta planta, no sé qué le pasa a esta planta, porque siempre le caen insectos, porque siempre está triste. Yo la abono, yo le echo agua, no sé qué. Cuando vas a ver es una planta que necesita muchísima exposición solar. Y que resulta, está bajo un árbol. O sea, que está todo el día en sombra. No recibe suficiente iluminación. Y eso hace que la planta esté muy debilitada y sea muy propensa a la caída de insectos. Por el lado contrario, a veces nos pasa que tenemos plantas que la pobre siempre está como quemada. No da pico humor, se le empiezan a caer las hojas. No sé qué resulta que es una planta de sombra que está ubicada en un lugar donde le dan por un espacio de algunas horas del día luz directa. Y eso también le afecta a la planta. Y a veces sucede que tenemos la planta en un lugar donde por algún motivo la luz atraviesa un vidrio. El vidrio hace un efecto de la luz con el vidrio hace un efecto de lupa y eso te quema tu planta. Y salen entonces unas manchas como blancas en las hojas, pero como raras, o sea, porque no son manchas de golpe, sino que son como unas manchas extrañas que muchas veces es eso. Es una quemadura de luz. Entonces, ahí es donde uno tiene que identificar. Y vuelvo al tema, conocer tu planta y saber cuáles son las necesidades de esa planta. Porque existen plantas y existen plantas. Hay plantas que son súper felices a full luz y hay otras que no lo son tanto. No sé si hay alguna pregunta con relación a este tema ahorita mismo. Aquí me dicen que comprar una planta de plástico es una ofensa. No, yo, o sea, comprar una planta de plástico al que le funciona. Yo ahora está mismo en este espacio donde yo estoy. Mi única alternativa es una planta de plástico porque no tengo ni una sola ventana cerca. Y me dicen también por qué se ponen amarillas las hojas. Por muchas razones. La respuesta es por muchas razones. La clorosis, que es el ponerse amarilla en la hoja, es realmente una falta de clorofila en la planta. Y en gran parte puede ser por temas de luz, pero pueden ser muchas otras cosas que tienen, que le están creando un estrés a la planta. Entonces, no te puedo decir que necesariamente un tema de luz puede ser un tema de agua. O sea, al final hay algún factor que está estresando a tu planta que está produciendo entonces que ella tire hojas amarillas. Ahora, si hablamos de una única hoja amarilla en una planta verde, frondosa, hermosa, no nos tenemos que estresar mucho. Quizás tuvo algún estrés, algo pasó, un cambio con el riego, algo leve que, bueno, le hizo perder una hoja. Una hoja vieja que ya era la hoja más feita de la planta y bueno, pues. Pero si estamos hablando de que tu planta está perdiendo hojas, está cada vez una hoja amarilla, luego otra, luego otra, o se está poniendo toda amarilla. Eso sí es un tema que hay que tratar. Ok, aquí vamos. Alguien no. Dando todas estas preguntas. Los gelesios se riegan todos los días. Excelente pregunta. Ninguna planta se riega todos los días. Y eso se los digo así con total seguridad. Si tú tienes que regar una planta diario, hay algo mal con el sustrato o la ubicación de esa planta. ¿Por qué? Una planta debe tener un buen sustrato que le provea retención de humedad para que ella pueda mantenerse bien por unos días. Si yo riego todos los días un helecho, quiere decir que mi sustrato es muy pobre o que la ubicación del helecho no es la adecuada y lo está secando muy rápido. Entonces, no debemos ser esclavos de la planta. La planta debe servirnos a un propósito, que puede ser un propósito terapéutico de esparcimiento y también un propósito estético. Pero regar una planta diario realmente no es una, no es sostenible. Si no, si no abre la hoja puede faltarle humedad. ¿Alguien con tutoriales? Sí, aquí alguien como que le está respondiendo a otra persona alguna recomendación. Ok, ahora más adelante para que sepa Odette, más adelante vamos a hablar de las plagas, de la mosca blanca. Así que quédense hasta el final, ¿ok? Y tenemos también una pregunta de Fabiana que dice, las plantas de sábila o aloe, ¿cuánta agua y luz necesitan? Realmente poca agua y una iluminación brillante. Hay plantas de sábila que a luz directa les va mal porque es muy intensa, pero también porque las tenemos en sombra y luego las pasamos drásticamente a luz directa y eso las afecta también. Eso es una pregunta interesante y algo que hay que mencionar. A veces tenemos plantas que están en sombra y nos damos cuenta que no están muy bien ubicadas y corremos a cambiarlas a la situación totalmente extrema que es ponerla a pleno sol y eso le causa un choque a la planta. Entonces decimos, no entiendo qué está pasando, la tengo en sombra, no le gusta, la pongo en la luz, no le gusta. La mejor manera de hacer eso es ir como que acercándola poco a poco hacia esa área de luz. Y como mencionábamos, el momento del riego, si ves la estructura de la planta, es una planta que retiene mucha humedad dentro de su misma estructura, así que no necesita mucha agua. Que hay sábila a la intemperia y que tú las ves que les cae toda la lluvia y siguen vivas, eso es normal porque está posiblemente en un sustrato que drena mucho y que permite que la planta simplemente mantenga su nivel de humedad adecuado. Acá ya se dieron cuenta que mataron a las sábila. Bueno, las sábilas son bien resistentes, pero sí, se pueden matar también. Sí, por experiencia propia lo puedo decir. Ok, vamos con el siguiente punto y luego vamos acumulando preguntitas. Ok, regresando entonces al tema de la luz y a nuestras tres plantas de ejemplo. Andrea, cuéntame, ¿qué te parece la situación con el cactus, el tomate y la peperomia y la luz? Este está más difícil. Este está más difícil. La otra era más obvia, pero quiero pensar que el tomate es intermedio, la peperomia no luz y el cactus más luz quizás. Eh, no. Ah, este era más difícil. Este era más difícil. Pero no sé todo mal. Bueno, en el caso del cactus, el cactus y muchas suculentas son de luz brillante, o sea que son plantas que tú puedes tener cerca de una ventana tomando sol, como quien dice, o cerca de una fuente de luz por mucho tiempo. La peperomia sí es una planta que no requiere tanta iluminación en el sentido de que ella puede tomar unas cuantas horas de luz durante el día o más bien una luz indirecta y sobre todo esa que es sandía. Pero el tomate, que es una planta que está destinada a que produzca flores y frutas, la cantidad de luz que necesita es inmensa. Como regresamos al punto, el agua más la luz más el CO2 y otros nutrientes son súper importantes para que una planta produzca flores y produzca frutos. Cuando hablamos de plantas de flores y sobre todo plantas que tiran flores con mucha regularidad o que tienen que desarrollar frutos, el nivel de radiación solar que necesitan es bien alto. O sea, la exposición a luz que necesitan durante el día es largo, o sea, necesitan largas horas de exposición al sol. Entonces, allí es donde viene el reto para las personas como yo que queremos tener un tomate en un balcón en la mitad de la ciudad de Panamá. Porque, ¿qué resulta? Mi balcón da hacia el oeste o el noreste, así que yo no recibo luz en toda la mañana, sino pasado el mediodía es que a mí me viene saliendo el sol, como quien dice, por de frente. Y ahí es donde mi tomate comienza a recibir luz directa o radiación más directa. Resultado de eso, y en experiencia propia les puedo decir que para mí un tomate tomó casi un año en generar tomates, porque su desarrollo fue tan lento, tan pausado y de alguna forma tan traumático, que el pobre tuvo que tomarse mucho tiempo para poder desarrollarse y llegar a floración y también a ser polinizado y también a mantener una fruta. Una fruta. Entonces, es un reto para los que en algún caso, y varios mencionaron que quieren conocer más sobre huertos, si tú lo tienes en un espacio que es pequeño, que es confinado y que es como un balcón. Si se trata de un jardín, es mucho más fácil, porque ahí puedes jugar mejor con el tema de la luz e incluso puedes también colocar estructuras que te ayudan a regular la luz, como tema de telazarán y demás, que ayudan mucho en la regulación de luz. Así que, eso es el punto de la luz aquí. Si no hay preguntas sobre la luz, en verano, ¿cómo hacemos? Es muy fuerte el sol, dice Nadezka. O sea, si están en el sol intenso, dice que a la intemperie, es mejor reubicarlas en verano. Me imagino que hay unas que así aguantan el trote panameño, pero hay otras que se chamurcan. Sí, hay algunos que se pueden ver afectadas, pero ¿qué pasa en verano? En verano corre mucha brisa, así que el tema de la temperatura no es tanto el problema para la planta. Ahí el tema es el riego, que es algo que nosotros tenemos que ajustar en nuestro comportamiento con la planta, que es lo que ocasiona que se seque muy rápido el sustrato y tengamos que regalar con mayor frecuencia. Y bueno, hay plantas que desaparecen en el verano, como es el caso de las Caladium, porque las Caladium son plantas de mucha humedad y en el verano simplemente desaparecen de la visibilidad humana y vuelven a aparecer cuando comienzan nuevamente las lluvias. Ok, perfecto. La peperomia no necesariamente crece lento, pero sí necesita una buena luz filtrada, o sea, ya no es de luz directa. Para que ella se mantenga bien debe estar en un lugar como de luz indirecta, pero por varias horas del día. Y bueno, lo que es fertilización y un buen sustrato. Pero no me parece una planta que crece lento, la verdad no. Y es una planta que hasta le saca a vez que es y todo, y genera raíces bien rápido. ¿La peperoni es la que es como redondita? Sí, la que tiene así como forma como de meloncito de sandita. Ajá, la tengo bien atascada también, como que no crece, como que se quiere morir, pero como que sobrevivió. Hay que ver la ubicación que tiene, porque ella también, ¿qué pasa? Cuando no recibe suficientes horas de sol o de luz que le gusta, porque no es que la vas a poner al sol así directo, sino que es un área que está iluminado, sus hojitas como que se le ponen así como recogidas, y es más bien un tema de sol, de la iluminación. Ok. O sea, hay que tantear, hay que tantear el espacio. Roxana dice que ella tiene éxito con la mente del culantro en un balcón. Excelente. Me parece súper bueno. Yo también tengo buenas experiencias con esas. Con la mente y con el culantro me ha ido bien en balcón. Bueno, antes de entrar en el sustrato, que es de los puntos que más pueden ayudar a la gente que está transplantando, que por lo menos yo estoy en cero en cuanto a sustrato. No entiendo nada, no sé nada, nunca he estudiado, nunca he averiguado, y no sé cómo hacer para saber si mi planta tiene el sustrato adecuado. Es más, compré la peperonia hace siglos, y yo creo que, es más, nunca la he transplantado realmente. La compré en el pote y así mismo se quedó, y yo estoy como esperando que eso haya estado bien, no sé. Pero vamos a ver ahora si es verdad que hace sentido cambiarla, la dejo, porque está saliendo otra bajito, pero no sé. Sí, eso es bien importante. Muchas veces los transplantes se hacen porque ves una planta estancada. Lo que quieres es ver qué está pasando con ese sustrato. Es una planta que no está recibiendo nutrientes a veces, y vuelvo al punto, conocer la planta, porque a veces queremos que la planta crezca de una manera que es anormal para ella, o sea, que no va de acuerdo a su ciclo de crecimiento. Pero a veces sí sucede que es una planta que definitivamente está estancada porque algo le hace falta. Y el sustrato, y aquí agarro todos mis conocimientos que Carlos me ha dado, es la base de una planta buena, saludable, y del éxito de una planta en pote. Bueno, incluso una planta en jardín. Primero comencemos por la parte, ¿qué es un sustrato? Un sustrato puede ser cualquier medio de crecimiento. No necesariamente aquí vamos a, no es necesariamente hablar de sustrato, y hablamos de una vez de sobre tierra. Un sustrato puede ser incluso ser agua, porque hay plantas como la que tenemos en la foto, que es de un sistema de raíz flotante, que lo que hace es vivir en el agua, el agua le pasa nutrientes, el agua la hidrata, y ella vive así. Pero lo que usualmente nosotros acá, los seres vivos normales, comunes y corrientes de la creación, tenemos son plantas en potes con algún tipo de tierra o sustrato. Entiéndase que aquí, cuando hablo de tierra o sustrato, estoy hablando no de tierra negra sola, sino de una combinación de diferentes tipos de materiales que ayudan al desarrollo de las raíces de la planta. Entonces, ¿qué puede haber en un sustrato? En un sustrato, bueno, la función obviamente es retener agua, proveer nutrientes y proveer un hábitat de desarrollo de la planta. Aquí, adicional a eso, hay un 30% y un 70%. Ese 30 y 70% corresponde a un balance entre lo que es la parte nutricional de la planta, del sustrato, y la planta, y la parte, perdón, la parte que es estructural del sustrato. Y ahí es donde caigo en la parte y lo rezo una y otra vez. La tierra negra sola no es suficiente. Cuando tienes una planta solamente en tierra negra, estás creando un ambiente altamente nutritivo para tu planta, pero potencialmente tóxico para ella a largo plazo, porque la capacidad de compactación y la capacidad de pérdida de nutrientes eventualmente de la planta va a hacer que ese sustrato o esa tierra negra no le provea lo que la planta necesita. Entonces, no sé a cuánto le ha pasado, a mí me ha pasado, a Andrea no sé si le ha pasado, pero hemos comprado una planta, la tenemos allí bella y hermosa, pasan, le echamos su agua, la tenemos ahí cerca de una ventana, agua, todo bien, agua, todo bien. Poco a poco vamos viendo que la planta se va debilitando, se le empieza a caer de hojas, se le pone la hoja amarilla y no sabemos qué está pasando. O sea, la trajimos, la pusimos ahí en una esquina, pensábamos que todo andaba bien y a los pocos meses la pobre planta está dando señales de estrés. Entonces, cuando vamos a ver y decimos, bueno, voy a trasplantar, resulta que riegas tu planta, bueno, ves el sustrato de tu planta y ese sustrato está seco, está duro, te cuesta un mundo sacarla de ese pote porque al final lo que se ha formado es como una piedra dura dentro del pote. Si esa piedra dura está así, imagínate cómo están las raíces de la pobre planta, están construidas, constriñidas allá dentro de esa piedra y adicional a eso, con falta de nutrientes y con falta de agua, porque el agua no permea a través del sustrato, sino que simplemente pasa por los lados del pote y se va. Y al final la mitad donde están las raíces no llega agua, porque simplemente se ha creado como una capa impermeable alrededor. Entonces, ¿cómo yo armo un buen sustrato? Es la pregunta que hace una y otra vez para saber qué sustrato puedo hacer. Recomendación muy general es lo que les estoy poniendo aquí. Un 30% de materia nutricional, como sería humo de lombriz, tierra negra, compost, que ayuda es en la parte nutricional, pero si yo me quedaría solamente con esa parte, eventualmente eso se compacta y se pone muy duro. Entonces, ¿qué hago para solucionar eso? Añadirle algún tipo de material que sea más suelto, que ayuda al desarrollo de la planta, que permita aireación, el sustrato, como es el caso de la fibra de coco, el carbón, bueno, les puse el musgo, que el musgo retiene bastante humedad, la perlita y la vermiculita, que son también componentes que pueden ayudar a lo que es la aireación y a soltar el sustrato, y la cascarilla de arroz. Ahora, cuando hablamos de la cascarilla de arroz, siempre recomiendo que sea una cascarilla de arroz fermentada. La cascarilla de arroz, por su particularidad, tiende a calentarse si yo la uso fresca, porque, bueno, no voy a meterme en materias científicas aquí profundas, pero sí puede suceder de que en algún caso yo agarro tierra en él, la mezclo con cascarilla de arroz, pongo la planta ahí, y luego sigo viendo mi planta mal. Y es porque la reacción de la cascarilla al agua hace que la temperatura suba y entonces la planta sufra nuevamente por un aumento de temperatura a nivel radicular. Entonces, este balance, donde tú tienes un 30% de materia nutricional y un 70% de materia estructural, preferiblemente, ayuda a mantener una planta a un sustrato mucho más suave, mucho más aireado, que tienda menos a compactarse. Una pregunta, Michelle, acá me están diciendo que el producto de planta feliz, ¿la tierra suave se debe mezclar con algo o ya es el sustrato perfecto para dejar a la planta y ya para utilizar? Ok, aquí voy a ser abogada del diablo, porque, digo, yo produzco planta feliz. O sea, tú lo mezclas con cosas igual, pues. Sí. O sea, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una planta usualmente en un pote, ya esa planta viene con un sustrato ahí o una tierra mera. Yo no boto tierra. Intento no botar tierra. Yo trato de rescatar esa tierra. Entonces, ¿qué hago? La mejoro con tierra suave, que para mí es súper fácil, porque ya tengo la mezcla hecha, la tiro y eso ayuda. Tierra suave, ¿qué es? Tierra suave es cascarilla, arroz fermentada, con coco molido, con acerrí, con ceniza y un tratamiento de hongos benéficos, que ayuda mucho al desarrollo de la planta. Pero si ustedes ven, lo que yo les he mencionado, más que todo están del lado del 70% de la ecuación que les he mencionado. Ok. El 30%. ¿Ya lo tiene la planta? No. Lo puede tener la tierra que viene con la planta que estás trasplantando o te lo va a dar un producto como esto. Abono. Como el gel de planta feliz. Esa es la parte nutricional. En la ecuación de un trasplante, como quien dice planta feliz. Utilizar el gel más la tierra suave. Y acá están diciendo, hablando de los sustratos, y esto es cuando es una planta sembrada en piso directo, ¿cómo se mejora el sustrato? ¿Se hace hueco ahí mismo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿varía? O sea, ¿hay algún método específico? O simplemente, igual que el pote, pues como que se abre el hueco, se trata de quitarle la tierra, se le mete la que se compra en planta feliz, se le añade el abono y todo, y se mete. No. Mira, eso va a depender. Porque vamos a decir que tú le quieres mejorar el sustrato a tu palo de limón. Que obviamente no lo vas a sacar para volver a plantarlo. Y en ese caso, lo que se recomendaría es, uno, añadir humus de lombriz o compost para mejorar la parte nutricional de la planta. Y lo otro es utilizar el mulching. Aquí no estamos hablando de mulching, pero el mulching es muy importante en mantener, como que dice, la integridad de tu sustrato. Y para ponérselo, traducirlo, mulching es una capa protectora que se coloca en la superficie de la tierra, del sustrato o del suelo. Y su función es, por un lado, proteger al mismo suelo o al sustrato de erosionar, de compactación. Y si es un mulch de tipo, como vamos a decir, pedacitos de madera, incluso hojitas secas, todo esto se va degradando lentamente y también va ayudando al contenido nutricional y a la producción de una biodiversidad en tu suelo. Porque un suelo más diverso ayuda a que tu planta mejore su capacidad para ser más resistente a situaciones adversas, a las caídas de plagas. Y más cuando hablamos de plantas que están directamente en suelo, las plantas directamente en suelo, lo que tienen en el suelo es la capacidad de llevar nutrientes de una forma impresionante. O sea, las plantas en suelo, la capacidad de una planta, de un árbol, de llevar nutrición a través de su sistema radicular hacia otras plantas es algo que todavía está en estudio y que se ha encontrado que los árboles dentro de un bosque, que las plantas se comunican a través de sus raíces. Esto suena medio holístico, pero es real, a través de lo que son la presencia de bacterias, de hongos y demás microorganismos que ayudan al suelo, ellas pueden ayudar a salvar a otras plantas dentro del mismo sistema. Es muy interesante. Pero bueno, regresando al tema de sustrato y para no irme tan allá de que ya salga así como medio más complicada, Jonathan pregunta por el uso del gel. El uso del gel, el uso del gel es muchas cosas, es infinito, o sea, se va más allá de lo que nosotros les podemos recomendar. Nosotros tenemos dos formas de gel, un gel que es en pasta y uno que es en esferas o bolitas. Que las bolitas están siendo aclamadas por el público, Michelle. Las bolitas están siendo aclamadas, las bolitas. Todo el mundo dice que el gel, la bolita de gel es lo máximo, o sea, aquí hay que, a los que no han probado las bolitas de gel, ya saben, aquí están los testimonios que dicen que son un éxito total, buenísimo, lo amo, pero hay algunas preguntas técnicas de las bolitas, porque me dicen, si compro el gel de planta feliz para la planta en pote, ¿debo trasplantar la planta para mezclarlo con la tierra y luego volver a plantar o se lo echo encima de la tierrita y ya? En el caso de las bolitas, lo mejor que puedes hacer es trasplantar la planta completa, porque el gel, en su forma de esfera, se va a mantener como esfera por mucho tiempo. No se va a decir tan fácil. No se deshacen y se explotan, pues. ¿Se van a...? No. No, o sea, si tú agarras una y la exprime, sí, pero si tú la echas allí, ella simplemente va a deshidratarse y volver a hidratarse a la medida que tú le eches agua. Entonces, y definitivamente eso es lo que tú quieres que suceda, pero en el interior del pote, porque ¿qué sucede? La planta va a ir creciendo a través de las raíces. A mí me ha tocado sacar plantas ya para trasplante que he trasplantado con las bolitas, y cuando yo saco la planta, las raíces han penetrado las bolitas y salen las bolitas amarradas de las raíces. Entonces, las bolitas simplemente no se van a deshacer así como así y las raíces van a recibir de esas bolitas mucha agua y mucha nutrición. Y es la idea... Este es un caso importante para gente rookie como yo que nunca ha trasplantado nada. Yo, a lo mejor hubiera comprado las leyes y no recibo ningún tipo de capacitación para plant killer. Yo vengo, coloco las bolitas encima de la tierra y chao que te vi. Chao. Listo. Pero no, ya saben, aprendan la lección, gente, trasplantan, revuelven las bolitas con la tierra y siembran, ¿verdad? Exacto. Si quieres hacer eso de solamente echarlo en la parte superior, la versión en pasta es mejor porque la versión en pasta entonces sí la vas a agarrar, las disuelves en agua y se la echas directamente entonces en la parte superior que incluso en pasta también la puedes usar para el trasplante pero esa también tiene la versatilidad de poder utilizarse post-transplante y ayuda muchísimo dándole un boost de nutrientes a plantas que generan fruta y flores porque al final el gel es una sal de potasio y bueno, más adelante no tan lejos vamos a hablar sobre nutrición vegetal y el papel de potasio. Buenísimo. Ok, vamos a ver qué es lo que sigue antes de, bueno, todavía falta una práctica con el sustrato, ¿verdad? Ajá, Andrea, cuéntame. Ay, Dios mío, aquí va de nuevo estas pruebas. O alguien que ayude, Andrea, en el chat también. Ayúdenme, esta es mi parte difícil. mira, dice, muéstranos las pastas, nunca había escuchado. Oye, yo creo que a lo mejor puedes poner la pasta en los stories de plantas felices para la gente que quiere verlo. si el gel de pasta es la versión, ah, bueno, un poquito de story time de planta feliz. Primero, yo estaba totalmente en contra de la creación del gel de planta feliz, quiero confesarles eso. ¿Por qué? El día que nuestro creador dijo, no, que yo quiera hacer un gel para las plantas, yo un gel, que va a hacer un gel con las plantas, eso no tiene sentido. Se lo refuté mucho, pero al final resultó ser uno de mis mejores aliados, porque adivinen, esta señorita que está aquí no le gusta regar, a mí me da mucha pereza regar. Y el gel realmente me salvó la vida, porque con el gel la necesidad de riego de una planta disminuye muchísimo. ¿Qué estás abriendo? De pasta. Acercárselas ahí. ¿Eso qué es? La pasta de gel. Ah. Es como si fueran como pequeños, digamos, digamos como... Tuve el recipiente a ver, bueno, ese no es el recipiente que sí. Ah, ok, ya. Yo por algún motivo pensé que iba a ser verde. No, no es verde, es como naranjita, bueno, que tiene que ver con el color del humus, porque al final el gel es un gel que está completamente hidratado en nuestro humus líquido planta feliz. Ok. Ahora, pueden encontrar la presentación que es así, que a mí me gusta porque le puedo meter la cuchara, o en Novi Panamá tenemos la presentación que es con dispensador, que a esto le gusta a muchas personas porque simplemente hacen chuc, chuc, chuc en la planta y ya tiene su planta buena y es muy práctico por eso. Entonces, esa es la parte donde el gel a mí me salvó, a pesar de que yo estaba en contra de él. El gel pasó primero por ser bolita, después pasó por ser pasta, después ha regresado como bolita, pero también hay pasta, cambió de forma del frasco. El gel ha sido un producto que ha estado en planta feliz por mucho tiempo, pero que ha sido difícil la evangelización porque es un producto que no tiene muchos similares en el mercado dentro de lo que es la fertilización y abono. Ok, acá me están zapeando esto, la función del sustrato dice que ok, el cactus, a ver, ¿cómo me inspiro con la batería? Dice, tomate, buco, sustrato, buco, sustrato, cactus, poco y peperonía normal. ¿Era así? Más bien es cómo armarían el sustrato de cada uno. O sea, si tuvieras que escoger qué sustrato haces para el cactus, qué sustrato haces para el tomate y peperonía. Pensando también en términos de la parte nutricional y la parte estructural, cómo, con qué tipo de materiales se te ocurriría hacerle un sustrato al cactus, al tomate o a la peperomía. Y aquí les muestro nuevamente los materiales, puede ser, aquí por lo menos no metí cosas como la arena, que también puede ser un material para, para, para hacer un sustrato. ¿Cuántas, cuántas combinaciones, o sea, cuántos de esos hay que mezclar en cada sustrato? ¿Hay alguna regla? No, porque mira, como yo he hecho trasplantes donde solamente he usado tierra suave y el gel. El gel es mi lado nutricional y tierra suave es mi lado estructural. Ahora bien, tierra suave es una mezcla como de dos ingredientes, dos o tres ingredientes, sí, que si la cascarilla de arroz, que si el, el, la cerrín viruta y el coco. Pero eso, en realidad, tú lo puedes hacer solamente con dos, dos ingredientes, te puede hacer agarrar coco y un gelombriz, por cierto. Y tiene que ser algún, o sea, al final el sustrato es una mezcla de todo, o sea, o es por capas. Hay las dos formas, de verdad, y es buena pregunta porque he visto las dos, a mí me gusta más mezclarlo todo, hacer un sustrato uniforme y entonces hacer mi trasplante. Si le preguntas a Carlos que él es más práctico y le gusta hacer un trasplante más rápido, él empieza a hacer capas y él hace una capa de esto, una capa de esto y así. Lo único que eso hace que no esté el sustrato uniforme, sino que tengas como que layers pues de, de, de diferente. Yo lo único que he visto es que la gente agarra y le pone piedrita en el fondo, tierra o, ¿me entiendes? Lo que sea el sustrato, la tierra, pero no he visto que le metan mucha cosa y ahí meten la planta, pero yo no he visto cuando le meten ni arena ni las cuestiones del arroz, o sea, no he visto un sustrato así de nutrido como para, para saber cómo es el orden. Sí, nosotros estamos muy acostumbrados a ver plantas con pura tierra negra, o sea, lo que es la parte de esa tierra abonada que en realidad es esa capa nutricional que vemos mucho es cuando vas a volcán, por allá que ves que hay una tierra muy oscura, que es muy rica en nutrientes y eso es algo que nos han, basado en eso hemos hecho una costumbre pensar que la tierra negra es lo mejor para tener una planta y de hecho la tierra negra es lo más barato cuando tú vas a pensar en sembrar una planta y hacer un sustrato. Ahora, hay tierras y hay tierras. Quisiera decirle que todas las tierras negras son perfectas y que pueden comprar a cualquiera en el súper y que les va a ir muy bien pero al final el tema de la tierra es que eso es una extracción que se hace de alguna parte y luego se embolsa y te la venden a un dólar o a uno y pico o a dos dólares no sé y al final tú no sabes muy bien cuál es el contenido nutricional de esa tierra no conoces de dónde se sacó no sabes ni siquiera si tiene algún tipo de patógeno dentro de la tierra entonces ahí siempre recomiendo que vayan experimentando cuál es la tierra que más les conviene si es que quieren porque mucha gente sí quiere usar la tierra porque es económica parte del sustrato pero hay que identificar cuáles son las marcas que mejor tiene un producto de mejor calidad porque hay muchas tierras de mala calidad por ahí sobre todo esas que no tienen ni nombre y así no hay forma a ver de dónde vino ni quién la sacó ni nada mira mira cómo dice Jonathan Jonathan dice tierras vemos calidad de sustrato no sabemos exactamente tal cual Jonathan así mismo entonces hay personas que les gusta mezclar hacer su mezcla de sustratos que a mí me parece formidable porque así tú tienes más control de dónde viene lo que tú quieres poner en tu en tu pote y también manejar los ratios pues las proporciones de los productos ¿cómo tú las mezclarías Michelle? o sea ¿cómo? porque yo no sé o sea ¿cómo tú las mezclarías por lo menos para el cactus? ¿cuál sería una fórmula? tomate una fórmula y peperomía una fórmula para tener idea y antes de pasar a lo siguiente que son los nutrientes o sea ya vas más adelante y vamos a entrar ya en calor exacto mira para los cactus los cactus son plantas que no requieren de alto grado nutricional son plantas que son muy resistentes a suelos muy áridos siempre que piensen en una planta piensen cómo es su ambiente natural y los cactus están en áreas muy áridas en desiertos demás así que sembrar un cactus en full arena funciona sembrar un cactus en una mezcla de de piedritas de piedras que sea bien mineral funciona muy bien la cantidad de nutrición que ese cactus va a necesitar es baja así que puedes usar un 10% de humo de lombriz por decirte contra un 90% de lo que sea de tipo estructural como puede ser piedritas puede ser perlita puede ser arena que ayudan es a mantener un sustrato que drene muy bien porque recuerden que el cactus cantidad de agua que requiere es baja necesito un un sustrato que le permita que esa agua así entró mojó y se fue entonces el caso del cactus es eso nosotros tenemos de hecho un sustrato para cactus y suculentas que su base es piedra y harina de basalto que es una piedra un mineral y la otra parte es humus de lombriz entonces la proporción de humus de lombriz versus la del basalto es más o menos de un 10% a un 90% de basalto y eso permite que la planta se desarrolle bien y drene muy bien ahora cuando pasamos a una planta como el tomate el tomate es una planta que vuelvo es muy realmente requiere mucho nutriente convertir todo lo que la planta necesita en una flor y luego en una fruta necesita mucha nutrición o sea que hay el mínimo esperado es que tú das una mezcla que tenga el 30% de materia orgánica o de nutrición entiéndase humus de lombriz entiéndase compost entiéndase algún otro tipo como tierra negra pero no utilizaría tanto la tierra negra que ayuden mucho a eso hay personas que también les gusta utilizar otros componentes como es el caso de la gallinaza que es un la gallinaza es el acolchado que se le pone a los pollitos cuando tú se los quitas eso se utiliza también en la agricultura y se utiliza por dos cosas es cascarilla arroz y tiene entonces la nutrición que viene de parte de todos los descartes del animal ahora eso también se tiene que procesar antes de utilizarse que es fermentarlo por lo que les mencionaba de que el arroz se calienta y esto une las dos cosas pero siempre piensen que una planta como el tomate necesita mucha nutrición así que ahí hay que meterle más nutrientes y hacer una mezcla que sea un poquito más alta en nutrientes mínimo 30% 40% de la parte nutricional y la peperomia la peperomia es como intermedio la peperomia siempre nos va a quedar entre el cactus y el tomate porque la peperomia necesita sus nutrientes sí pero también necesita un sustrato que drene muy bien porque al final ella en cuanto a sus necesidades de humedad no son tan altas como para que de hecho ningún sustrato debe ser un sustrato que tenga demasiada humedad pero la peperomia se puede hacer como balanceado utilizando la técnica del 30-70 incluso puede ser un poquito menos 20-80 ok y usaría coquito tierra suave funcionaría muy bien con la peperomia utilizar el gel en pasta haciendo como un dipping de las raíces antes de ponerla en en el trasplante ok perfecto nutrientes ok llegamos a una parte que a mí me gusta más la fertilización de la planta ay papá ok aquí les pongo una frase que es importante fertilización y nutrición vegetal no son lo mismo son conceptos relacionados pero son distintos cuando hablamos de fertilización es el acto de agregar nutrientes a la planta ya sea a través de algún tipo de adenda tipo humus el hombre o añadirle el humus líquido o añadirle las bolitas de algún fertilizante nutrición vegetal es todo lo que implica la parte de que la planta se nutra poniéndolo en palabras que quizás Andrea entienda más una parte es comer y otra parte es nutrirse yo puedo comerme un paquete de doritos pero la capacidad nutricional que ese dorito me está dando a mí no es muy alto entonces ahí está la diferencia de ver fertilizar y nutrir y nutrición vegetal o sea cuando hablamos de nutrición vegetal y aquí nos vamos a poner un poquito técnicos hablamos de elementos que son esenciales para el desarrollo de la planta tiendose que una planta necesita adicional del agua y la luz y el CO2 también necesita otros nutrientes que en general se dividen entre macro y micronutrientes los macronutrientes son como los que en realidad más uno necesita tipo entiéndase como nosotros necesitamos carbohidratos grasas y ¿qué es lo otro Andrea? ayúdame proteína grasas carbohidratos necesitamos nosotros exacto entiéndase entonces que para las plantas esos macronutrientes son vendrían siendo nitrógeno fósforo y potasio ahora bien dentro de lo que se ha establecido ya hace varios años dentro de los macronutrientes también se consideran el calcio el magnesio y el azufre pero los más importantes son el nitrógeno el fósforo y el potasio y se conocen usualmente por sus siglas NPK que significa bueno que son las siglas que aparecen en la tabla periódica de esos de esos elementos micronutrientes hay otro pocotón más como el zinc el hierro el molibdeno el cloro el solicio el sódio hay un montón pero son en cantidades muy pequeñas ahora cuando nosotros compramos un fertilizante en algunos casos el fertilizante tiene tres números que dice 12, 24, 12 10, 10, 10 etcétera esos números corresponden como quien dice a el nivel de o a la ecuación de NPK que es lo que usualmente se agarra se sintetiza en un laboratorio y se mete en un fertilizante de tipo sintético cuando hablamos de un fertilizante de tipo orgánico la ecuación varía porque los fertilizantes orgánicos tienden a ser más balanceados y a tener toda una serie de cosas alrededor de sí y ahí es donde pasamos como a esta batalla o esta guerra o esta dicotomía de que si usar un fertilizante sintético o un orgánico y ojo no digo químico porque realmente la química está en ambos pero el fertilizante sintético es eso está sintetizado en un lugar específico para que tenga los nutrientes que en su etiqueta dicen y el orgánico pues es un mundo de cosas que pueden haber dentro de ese fertilizante entonces cuál es la mayor diferencia entre uno y el otro yo les puedo mencionar es que el fertilizante sintético es un fertilizante que se debe utilizar con mucho cuidado porque entiéndanse que son como capsulitas de nutrientes agarradas allí para que luego sean desplegadas dentro de la planta si nosotros incurrimos en darles más de lo necesario eso va a crear un choque en la planta y te la puede matar más de una vez ha pasado que alguien tiene una mala experiencia y dice no es que yo maté una planta porque yo le eché un fertilizante ahí y se la quemó quemar la planta quiere decir que le he dado demasiados nutrientes más de lo que la planta necesita y la planta simplemente entró en un choque y dijo hasta aquí llegué yo y se fue entonces eso es algo delicado a considerar con el tema del sintético en cambio por el lado del fertilizante orgánico como le digo que eso requiere una serie de cosas que no solamente es el valor del NPK o sea del nitrógeno fósforo y potasio sino también una microbiología existente dentro del mismo del mismo producto que hace posible que la nutrición se dé si yo agarro un NPK versus un fertilizante orgánico y le hago la misma prueba como quien dice de NPK o sea que veo si es un 10-10-10 un 12-24-12 o lo que sea ahí me doy cuenta que quizás el fertilizante orgánico no llega a tener los mismos niveles del sintético y es porque simplemente no funciona de esa manera la idea del orgánico es una fertilización un poco más global o genérica que lo que es un fertilizante sintético que va como puntualmente a la nutrición específica de este macronutriente a ver alguna pregunta no sé si las atropellé hay bastante información ahí dios mío sí ya siendo que los estoy atropellando acá aquí hay unas preguntas bueno estamos aquí dando feedback de producto dice el humo del hombre es lo mejor del mundo y acá preguntan abonar y fertilizar es lo mismo sí sí o sea al final qué sucede cuando hablan de fertilización por lo general y de manera bien si hablamos de forma como que muy tradicional la fertilización debe darse con materiales sintéticos y cuando hablamos de materiales de tipo orgánico hablamos de adendas más que de fertilizantes pero en esencia es lo mismo es proveer nutrientes a la planta entonces oye acá hasta me dicen existen cursos con ustedes presenciales ay yo creo que esta gente va ellos se van a querer inscribir que bueno voy a comprar el kit planta feliz lo recibo a la casa y hago la clase en vivo plantando eso se puede hacer Michelle bueno les tengo una buena noticia con relación a eso el domingo 23 de octubre vamos a tener una venta de patio en nuestra ubicación en calle 64 san francisco y durante ese día que es un domingo vamos a tener también sesiones de cursos pequeños o cortos uno de esos va a ser sobre bonsais y otro también va a ser sobre el uso de nuestros productos así que anótenlo por ahí que no se les olvide igual nosotros lo vamos a comunicar para que ese día puedan venir directamente a nuestro local y hagan todas las preguntas que quieran agarren a carlos lo ensillen y así entonces aprendan un poco más porque en verdad esto da para hablar muchísimo y cuando estuve haciendo la presentación me di cuenta que que podíamos hablar como por cuatro horas si metía todo lo que quería decir ok listo sigamos entonces bien hablemos el elefante en el cuarto hace rato estaban preguntando sobre estos temas cuando mandamos el formulario hablaron un montón sobre este tema y todo el mundo quiere saber sobre este tema siempre es la razón principal por la que recibimos consultas las plagas aclaremos algo antes de comenzar a hablar sobre plagas y no vamos a hablar mucho la verdad les voy a ser sincera esto no va a ser una clase magistral sobre el control y manejo integrado de plagas no pero tomemos en cuenta uno no toda presencia de parásitos en una planta quiere decir que tienes una plaga una plaga es un evento realmente significativo sobre tu planta o sobre tu jardín eso quiere decir para efectos nuestros acá los que somos domésticos caseros es que de verdad un insecto te está acabando una planta la planta se ve triste se ve mal y la pobre está poniendo muchas hojas y no no agarra por más que tú haces la planta no va eso es un daño significativo para nuestros jardines ahora cuando yo hablo de un cultivo una plaga tiene que ser que me ha matado no la mitad pues por lo menos un 10-20% de mi cultivo eso es una plaga pero tener un bicho en una planta eso no es una plaga eso es un insecto o un parásito que llegó a tu planta cuando me hablan de eliminar aniquilar o erradicar plagas o insectos la verdad yo pienso y a veces me dan ganas decirle a la gente que no le estás preguntando a la persona correcta porque la forma en la que nosotros trabajamos en el caso de planta feliz es que nosotros trabajamos en armonía y en compañía del ambiente eso quiere decir que parte de mi ambiente es tener ciertos pichos insectos alrededor yo tengo que aprender a trabajar con ellos y aprender a que de alguna manera los tengo que controlar mantener poblaciones muy bajas y hacer que mis plantas sean lo suficientemente fuertes para que esa planta pueda sobrellevar la presencia de un parásito y ahí mismo entonces el punto 3 una planta saludable es capaz de hacer frente a los parásitos si yo cumplo bien con todo lo que hemos estado conversando esta noche un buen sustrato un buen río una buena nutrición un lugar con luz adecuada mi planta va a ser capaz de sobrellevar la situación de un parásito incluso la planta va a ser capaz de empezar a generar y a dar señales para que un depredador de ese parásito llegue a ella y acabe y controle ese insecto y el punto 4 prevenir es mejor que lamentar la verdad es que cuando ya llegamos al punto de que ¿qué puedo hacer con este bicho? la pregunta inicial y un cuestionario donde yo comienzo bueno pero cuéntame ¿cuál es la planta? ¿cómo está la planta? ¿cuál es el sustrato? es tantas preguntas alrededor de la situación de la planta y a veces lo que estamos esperando escuchar es ah bueno échale esto y ya pero echarle eso es como tratar el síntoma y no realmente la enfermedad a ver a ver aquí veo un enemigo temido la mosca blanca acá todo el mundo dice que ah o sea puedo percibir el odio Dios mío aquí cuando tenemos cosas en el jardín aquí nosotros los que vivimos en el trópico the usual suspects siempre son estos que están aquí las cochinillas que todos amamos me imagino todos aquí hemos pasado por ellas las amamos con toda nuestra alma en nuestro corazón y hemos vivido el trauma que es tener cochinillas en nuestro jardín la mosca blanca que es casi como una prima hermana de la bendita cochinilla y bueno las jarreras que sí son de temer a los que tienen jardines las jarreras son como que el mayor cupo del jardín porque una jarrera si te deje barato una planta de la noche a la mañana no te diste cuenta y cuando vas a ver lo que tienes son puros palitos miren a mi cochinilla bueno si eso es una cochinilla que está bien feliz está gordita maldita no la he podido erradicar ay no pero voy a tratarla ya ya tengo que ponerme seria entonces qué pasa cuando yo tengo estos insectos cuando llega una planta y resulta que mi planta tiene presencia de esto uno identificar el daño identificar realmente la magnitud del daño es un bichito como el que tiene Andrea o es una planta toda plagada de ese honguito blanco que en realidad usualmente es cochinilla o mosca blanca cuando hablamos de que la planta está como que dice llena ahí hay que tomar acción lo antes posible si hablamos un bichito pequeñito incluso Andrea con el dedo lo puede quitar y ya pues y la planta sigue viviendo como si nada entonces qué medidas yo tengo que tomar analizar mi planta tiene un buen sustrato mi planta está bien ubicada mi planta está regándose bien porque muchas veces la razón principal de la presencia de los bichos y de infecciones serias viene desde una planta debilitada por condiciones inadecuadas y no porque el bicho llegó y se apoderó de mi planta porque a él le dio la gana no el bicho llegó a terminar el trabajo que ya se estaba cocinando en una planta triste y debilitada por alguna deficiencia en sus condiciones actuales entonces ahí es donde entra en acción todo lo que hemos estado conversando hay elementos que nos pueden ayudar a manejar estas plagas y a decir bueno esto es lo que podemos hacer de manera reactiva cuando ya los encontramos no voy a entrar en mencionarles venenos porque para mí los venenos no son buenos y no son buenos no porque porque me van a intoxicar a mí ni siquiera por eso ni porque vayan a fumar mis perritos no para mí los venenos no son buenos porque me está matando mi biodiversidad y mi sustrato así como me mató lo que no quiero me mata lo que yo quiero también entonces por eso evito en la mayor cantidad posible utilizar algún veneno excepto cuando se trata de las rieras en las rieras no hay nada que las mate así que ahí toca pasar a medidas extremas como el uso de algún tipo de veneno pero en el caso de cochinillas y moscas blancas algo que para nosotros es muy útil es el uso del jabón insecticido que ayuda pero no es la solución definitiva igual el uso de algunos otros productos como los controles biológicos que son hongos que ayudan a controlar poblaciones de insectos bueno todos los hongos son muertos entonces véanlo así los insecticidas son apoyos en el jardín pero no son la solución a los problemas de presencia de parásitos en el jardín porque la solución debe venir por otro lado por alguna otra situación que debas acondicionar o acomodar y en algunos casos si les menciono que resulta que al final hay plantas que uno no puede tener en casa yo intenté por todos los medios tener una planta que me encantaba la florecita que tiraba me encantaba que yo quería ver mi planta floreada en mi balcón pero que resulta la planta no salía de tener infección o cochinilla a tener otra infección por cochinilla a tener otra infección por cochinilla pero ¿por qué? porque es una planta que requiere posición del sol permanente y yo la quería tener en mi balcón donde nada más recibía dos horas y media de sol entonces definitivamente ahí me tocó adaptarme y a veces sucede lo mismo con el caso de las arrieras hay plantas que las arrieras ni siquiera voltean a ver cuando hay otras que las arrieras si gustan de ellas demasiado entonces a veces toca pues decir bueno ni modo esta no la voy a poder tener porque cada vez que la pongo la arriera se la come entera y aún así cuando yo ataque el nido de la arriera y todo vuelve y ellas se mudan y encuentran otro nido y vuelven y me desbaratan la planta entonces ahí es la parte donde uno dice tengo que trabajar en conjunto con lo que tengo alrededor y hacer ajustes y no todo es como yo quisiera hacer si lo que quiero hacer es trabajar de manera más orgánica y no tanto a partir de venenos o insecticidas tóxicos ¿qué dice Jonathan? que yo veo que se están riendo ahí aquí tienen un solo relajo con mi cochinilla eso es lo que está pasando ay Dios mío mentira mentira pero al final o sea que lo que tú recomiendas es atacar por ejemplo si tuvieras que darnos una solución práctica para cada una ¿cuál sería tu favorita? ejemplo mi forma cajonera como quien dice de tratar el caso de la cochinilla y la mosca blanca es uno aplicar un potásico sobre la infección o sea las áreas donde están afectadas y dos luego hacer mantenimiento con un producto como el biomix que es un producto que ayuda tanto a bajarla o a controlar la población y darle mantenimiento a la planta o sea que yo puedo seguir utilizándolo aun cuando yo no vea que el insecto está presente porque al final el hongo lo que va a hacer es sentarse en la planta va a estar dentro de la planta es este producto este producto no lo hacemos nosotros pero se hace quien para lo más es local y ayuda entonces a que la planta se proteja estos son hongos entomopatógenos se le dice y ayuda entonces a que a que los niveles y las cantidades de poblaciones de insectos bajen muchísimo porque él va a buscar hasta el insecto que no vemos el jabón por otro lado que es este él va a actuar directamente sobre el insecto él va a al tú echarlo sobre el insecto lo que va a hacer es recubrirlo y lo va a asfixiar pero cuando tú haces eso tú se lo estás echando al que estás viendo pero estos insectos son tan pequeñitos que al que está muy chiquitito a la ninfa chiquitita no se lo estás echando así que ya está desarrollándose ahí y qué sucede los ciclos de vida de estos insectos son de 15 a 20 días así que lo que tú dices es que es que regresó no es que no no fue que regresó siempre estuvo ahí simplemente pasaron los días y creció entonces bueno resumida jabón potásico más biomix es lo que yo siempre hago en mi jardín para controlar insectos ya de ahí no utilizo más nada la verdad aquí puedes chatear en el grupo jabón potásico más ¿cómo se llama el otro? jabón potásico insecticida para que no se nos chipotee más el biomix así que ese es mi way to go o sea en esos casos ya cuando se trata de de otro tipo de cosas que pueden ser virus que pueden ser infecciones por bacterias ya ahí la cosa se pone complicada porque toca es cortar la planta eliminar esas partes infectadas y es difícil saber si es un virus o una bacteria porque como les dije prácticamente ahí tienes que hacer como una disección de la planta y hacer un análisis o un examen o sí un examen químico de la planta y eso pues está matando a la planta en el proceso pero si cuando ves así recortar la planta ayuda a eliminar esas partes que están más afectadas con una planta muy afectada dale un buen recorte a tu planta y si es hongos puedes utilizar un fungicida que ayuda también ok acá dice en donde se consigue ese biomix con nosotros directamente nosotros tenemos el biomix tenemos tanto el jabón potásico que se lo hacemos nosotros y también tenemos el biomix y el jabón potásico también lo pueden conseguir en hoy así que sin problema ahora pasamos a una parte medio práctica estas son de lo que enviaron el formulario que nos llenaron yo seleccioné las consultas que van más o menos con los temas que fuimos tratando en el día de hoy y también quisiera tener de parte de Andrea a ver que nos demuestre lo que han aprendido en el día de hoy ¿qué opina de cada una de estas consultas? a ver la primera que lo puse dentro del tema del tiempo ¿cuánto tiempo dedicar a mis plantas por semana? ¿cuánto tiempo dedicar a mis plantas por semana? depende de la planta eso es una respuesta que funciona que funciona pero más de la planta depende de ti porque el tiempo que tú le dediques a tu jardín va a depender del tiempo que tengas disponible para hacerlo y como les mencioné en un momento durante la noche de hoy la planta debe ser útil para ti no tú ser útil para la planta o sea tú no debes vivir para la planta no debes vivir para regarla todos los días ni tener que atenderla todos los días sino que más bien la planta cumple una función para ti para ti es una vez a la semana y eso si para ti son dos veces a la semana aún mejor si para ti es una vez cada 15 días pues es lo que puede y ahí la riegas cuando en la semana y rapidito para que no se mueran porque dedicarle tiempo a una planta es dedicarle tiempo a una planta no les voy a mentir de que el día que digo voy a trasplantar me toma casi todo el día a pesar de que digo es que hay son un par de plantas pero en lo que uno saca que arregla que corta que limpia que no sé qué y los que son súper planteros me entenderán eso toma un montón de tiempo y entre más plantas tienes más te toma pero nunca lo pero es algo muy gratificante cuando tú ves que todo está limpio todas están trasplantadas todas están como brand new es muy bonito ver eso pero seamos realistas no todos tenemos el tiempo ni todos tenemos la capacidad para sentarnos todo un día a ver plantas entonces ahí el tiempo que dedicas a tu planta a la semana va a depender de ti y así mismo vas viendo qué planta se ajusta mejor a ese espacio de tiempo que tú tienes si es una planta muy demandante pues no te recomendaría tenerla si es una planta que si es de bajo uso de bajo mantenimiento aún mejor si el tema es que al principio por ejemplo lo que me pasa a mí es que yo compro la planta sin saber si va a ser demandante o no o sea por ejemplo ya yo sé que bueno simplemente nos gustó lengua de suegra bueno esta otra pero a medida que compro y se me muere o a medida que compro y no se muere ya esta sí puedo comprar o esta no están sobreviviendo no me sobrevive a mí no sé es parte de la experiencia y es parte de ese experimentar y ver qué es lo que mejor se ajusta y a veces sí todos hemos caído en eso compramos una planta sin pensar ni dónde la vamos a poner ni cuánto tiempo la vamos a dedicar ni qué necesita la planta simplemente porque la vimos y nos gustó y nos la llevamos si yo tengo ficulirata ahí como que no entiendo como que no les sacan no les salen hojas está ahí como como que ni ni crecen ni se le caen las hojas pero como que no avanza es tancadísimo y es de que eres así te hace falta algo no lo sé el ficulirata es una planta que se puso muy de moda y en un momento fue un trauma para muchas personas porque no sabían qué hacer con ella el detalle con la planta y más bien un árbol es que necesita un buen sustrato un buen sustrato es clave esa planta no aguanta un sustrato mediocre yo la compré bueno no sé tengo que ver el sustrato que onda tendría que trasplantarlo y hacerle un sustrato digno sí o sea la que tú me estás diciendo posiblemente tiene un buen sustrato porque está pasmada pero no se ha muerto porque si tuviera un sustrato mediocre ya se le hubieran quedado todas las hojas y le hubiera pasado mejor vida está pasmada esa es la palabra precisa para mi pobre ficulirata es posible que ya esté necesitando un trasplante y de hecho que una planta esté como pasmada es una de las razones por las que uno hace un trasplante parte para hacer una inspección de las raíces de la planta y también para hacer como una mejora en el sustrato de la planta entonces elirata a mí me llama la atención porque yo tengo uno que de repente como que tiene sus momentos donde simplemente no crece y de repente le empiezan a salir hojas nuevas 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 y las hojas de ese árbol crecen súper rápido eso es lo que a mí me sorprende muchísimo de esas plantas que las hojas tú la ves chiquitita hoy y a la semana ya está y que es grande ok ok punto 2 ¿qué le pasa a mi planta? ¿por qué se me mueren las plantas si las tengo en agua para sacar raíces y luego al trasplantarlas en tierra se mueren? estrés de trasplante eso puede ser también una afectación porque la planta se acostumbró a estar en el medio acuoso del agua y cuando la pasas a un sustrato no le pega muy bien algunas veces sucede sobre todo cuando las mantenemos mucho tiempo en agua y luego las queremos pasar a un sustrato no pegan muy bien pasan un páramo allí porque como que ya se acostumbraron a ese medio líquido y que las pasas a un sustrato pues sí les afecta en algunos otros casos puede ser algo en el trasplante algo en el sustrato que esté pasando pero mi apuesta es que quizás se queda mucho tiempo en agua y luego cuando pasan un sustrato ya la planta no reacciona muy bien ese trasplante porque después de meses de cuidado ya hojas nuevas se empiezan a secar y qué hacer para lograr que desarrollen allí sin saber muchos detalles ahora la planta solamente esto porque esto tal cual lo escribieron se recomendaría un trasplante un trasplante que ayude a mejorar el sustrato también a revisar las raíces de la planta porque es posiblemente un caso donde si compraste una planta y la dejaste a sí mismo en el mismo pote donde vino y la pusiste en su lugar pero ya ese sustrato está agotado y necesita renovarse o quizás compraste la planta viene un buen sustrato la pusiste ahí pero solamente la estás regando no le estás dando nuevos nutrientes y también entonces que añadir nuevos nutrientes porque ya la planta se agotaron los nutrientes es como que te dan un plato con comida te lo comes y ya luego no hay comida tengo una planta gardenia está grande y da algunas flores pero sus hojas están caídas ok esto es bien interesante porque muchas veces he visto plantas muy floreadas pero que si haces un análisis del estado de la planta la planta se ve demacrada y esto sucede porque en gran parte se trata de una planta que está luchando por su vida y está diciendo yo necesito mantener mi especie y voy a tratar de crear descendencia y empiezo a tirar flores porque después la flor viene la semilla y de la semilla sale una nueva planta entonces este es el último esfuerzo a veces de una planta de permanecer viva para poder entonces mantener su especie andando ya que luego de la flor entonces como les menciono viene el fruto o la semilla y de ahí va a salir una nueva planta que haría yo análisis de cómo está la planta dónde está ubicada como es una planta de flores vería mucho el tema de la ubicación de la planta a ver si ella está recibiendo la cantidad de luz que necesita y también la calidad de sustrato que tiene consultas ¿qué más? ajá ¿qué le pasa a mi planta y la luz? ¿por qué a mí monstera no saca hojas con hueco? la saco y se quema la meto y sale sin hueco la saco y tapo del sol y sale sin hueco y aparte me dice que tiene un cingonio más allá que de acá hojas enrolladas se secan los riego y nada a ver bueno primero la parte de la luz hay que ver si la monstera por naturaleza no es una planta de luz directa comenzando por ahí hay que ver cuál es la ubicación que la tienen si recibe luz directa y eso es lo que la está afectando por un lado ahora bien cuando pensamos una monstera en su ambiente natural lo que sucede es que las monteras reciben luz filtrada por los árboles entonces no es que ya esté en sombra per se todo el tiempo pero si necesita estar en un lugar que tenga cierto grado de iluminación adicional a eso verificaría el tema de sustrato y demás pero ahí pareciera que hay un tema con el tema de la iluminación de la planta y otra cosa a ver cuál es también el término de crecimiento de la planta porque si es una planta muy joven quizás como es muy joven no le va a salir todavía los huecos en las hojas no estoy tan familiarizada con el tema de las monteras y su fase de crecimiento pero quizás vaya por ahí también y el zingonium y el zingonium me atrevería a decir que es un tema del sustrato de la planta que tiene que ver con el sustrato de la planta que no le está proveyendo lo que necesita ok parásitos cada vez que siembro mi macetero se me llenan de un hongo blanco digo yo que es un hongo he cambiado hasta tierra del macetero y las espinacas me crecían y se enredaban en la cerca ahora todo migró para donde la vecina claro mi macetero le da el sol pero no todo el día está cubierto pero le llega el sol en la mañana ok aquí hay varios temas el tema del ají para los que tienen experiencia con plantas en huerto el ají es una de las plantas que es súper dulce para el tema de la presencia de mosca blanca que es lo que realmente tiene este ají ese hongo blanco no es un hongo es un insecto y es la mosca blanca y eso usualmente es en el revés de la hoja ese hongo blanco llenecito que cuando tú le pegas a la hoja eso sale como como si fueran así los bichitos volando menciona que ha cambiado la tierra al macetero pero no funciona y adicional a eso habla de un tema de una espinaca que se está yendo hacia donde la vecina mi mejor apuesta con el tema de estas plantas es que el lugar donde está ese macetero no es un lugar donde da suficiente luz no le da suficiente irradación a la planta y por eso las plantas uno está mirando donde la vecina y no está y el caso del ají el ají está presentando señales de que pues no está del todo feliz entonces ahí en ese caso hay que analizar si se puede hacer una reubicación de ese macetero pensando que es un macetero reubicable y si no puede hacer un cambio de lo que hay en ese macetero porque no va a ser un cultivo que vas a poder llevar en esa ubicación en mi experiencia personal me pasó yo tenía una planta de maracuyá que simplemente se fue al balcón de mi vecina y allá fue que tiró flores y allá era que daba maracuyás donde mi vecina no puedo creerlo porque estaba buscando un lugar que le diera más sol y al buscar un lugar que le diera más sol se fue entonces al balcón de mi vecina yo pensé que mi vecina simplemente iba a cortar la planta y yo bueno la cortar y mi vecina un buen día dice que ay vecina pero que planta más bonita mira esas flores que me tira ahí en el balcón la vecina estaba aprovechándose de mi planta con las flores y luego ella misma me traía los maracuyás y que tenga aquí le traigo maracuyás de su planta estoy impactada sí así que el tema de la luz y la producción de flores y la producción de fruta es bien importante el siguiente es tengo una planta pata elefante que lleva enferma mucho tiempo con unas escamitas de chocolates que solo se le caen quitándolas con mis uñas y poniendo alcohol ay bueno y gracias por el master gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos durante todo este tiempo ya vamos para dos horas de estar hablando el caso de lo que está hablando son escamas escamas es un tipo de cochinilla y es un tipo de cochinilla que simplemente llega a la planta se parquea como quien dice en una parte de la planta y se pega ahí ahí simplemente sus patitas colapsan y se queda ahí pegada y pareciera como si fuera como una ronchita en la misma el mismo tallo de la planta como bien dice eso nada más se quita si tú lo agarras y le pasas una esponjita le pasas un trapito le pasas la uña no sale así nada más que echándole algo y yo allí verificaría todas las condiciones de la planta luz agua y sustrato adicional a eso para el caso de las escamas agarrar jabón potásico y bueno darle una limpieza bien fuerte a la planta y utilizar entonces el biomix para mantener entonces las escamas a raya las escamas es una es una de las de los parásitos que más me ha costado mantener de hecho una vuelta dejé mucho tiempo descuidada una planta y cuando fui a ver las escamas estaban tan 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 llenas en toda la planta que lo que hice fue agarrar y cortar la planta que fue lo mejor que pude hacer porque era imposible simplemente sentarse a limpiar toda la planta qué locura en verdad yo creo que yo no he visto nunca de esas no sé cómo lucen las escamas se dan mucho a ver a ver ah bueno mira las lenguas sueras tienden a tener sus escamitas usualmente pero como las lenguas sueras son tan como son ahí las tienen y como que ellas ni se inmutan ya cuando la cosa está muy seria es que uno las ve como amarillitas y eso pero las lenguas usualmente sí tienen sus escamitas por ahí dando vuelta y en algunos casos he visto también mosteras llenas de escamas bueno a mí me pasó fue con con una espinaca que se me llenó y hay y ahí hay diferentes tipos hay unas que son más chiquitas hay unas que son más grandes y demás o sea hay una cantidad de cochinillas que no se imaginan son demasiados tipos sí las cochinillas son la pesadilla de todos ok bueno ahora sí ya vamos a la parte de los premios ah por eso la gente estaba consistente te digo 89 personas aquí dos horas casi virrio de virrio no casi bien virriosos que son sí ya me han escuchado aquí hablar por dos horas y vamos a ver cómo hacemos para regalar estos cinco kits son cinco kits para comenzar o hacer crecer tu jardín ¿qué tienen estos kits? tienen una planta que es cortesía del tigre verde tienen un código de descuento del 40% en la sección de jardinería de Novi Panamá donde pueden encontrar nuestros productos y también pueden encontrar otros productos y también pueden encontrar muchas herramientas y materiales para su jardín no hablamos en este webinar sobre herramientas para el jardín pero eso es un punto muy válido y tener buenas herramientas hace la diferencia les puedo decir tener una buena manguera una buena regadera unas buenas tijeras guantecitos para tener protegidas tus manos tener un lugar donde poder hacer tus trasplantes todas estas son herramientas muy útiles y son importantes para el jardín y bueno productos de nosotros obviamente van a tener el famoso gel va a estar dentro de los productos así que ¿cómo regalamos esto Andrea? ¿cuál piensas que puede ser la mejor dinámica? yo no la pensé llegué hasta este momento sin haber pensado puede hacer puede hacer preguntas de algo de lo que aprendimos el día de hoy y yo reviso acá quién le responde de primerito ah bueno perfecto ok la primera super facilita ¿cuáles son los elementos con los que una planta no puede vivir que son indispensables? ella la dijo yo me acuerdo no sé si lo puedo decir a la perfección pero el quinto slide de esta presentación a ver nadie se acuerda pero eran los tú bueno tú vas a saber cuál es la respuesta correcta más que yo hemos conversado sobre ellos durante todo este webinar ¿quién lo dijo el primero? es que no sé si fue José Ángel si son esos o si son los básicos echa para abajo ahí a la vida aquí hay ay nunca vamos a encontrar la Ninochka Ninochka dijo agua luz sustrato nutrientes exactamente esos son Ninochka fue la primerita Ninochka muy bien Ninochka entonces se hizo acreedora al primer kit ahora seguimos ¿qué más preguntamos? a ver a ver a ver ajá una medio complicada ¿cuáles son los tres macronutrientes más importantes para las plantas? hay varias hay varias hay José Ángel es que ay estoy triste ok esto está complicado eh uy ¿quién fue el primero? Gina yo creo que fue Gina Gina a ver Gina sí fue Gina Gina con doble N nitrógeno fósforo y potasio falta uno no 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 sí son eso Gina entonces perfecto Gina sí porque yo no puedo ver aquí por algún motivo como que a mí me salen como lentos los mensajes con chat ay pero yo sí lo estoy viendo sí a mí me salen como Gina ajá perfecto ahora a ver vamos a preguntarle Carlos alguna pregunta ok ¿cuál es la técnica que les mencioné que yo utilizo para el control de parásitos en mi jardín se lo escribí todo ay padre ay padre déjame ver el chat que se vuelve loca la gente ay dios santo se arrebató ahí se aquí está Chris Arcia Chris y hizo jabón potásico y biomix excelente wey ok ok faltan dos más a ver ¿cuál cuáles son las versiones a ver a ver cuáles son las versiones del gel planta feliz Dios esa está más difícil esa un poquito más difícil ay me da risa de que necesito ganar dice ladies me da risa la gente que necesito necesito vamos que se puede si se puede a ver nadie da con las dos versiones del gel si aquí dice espérate gel y bolitas es eso no gel y pasta no gel y bolas ¿cómo que gel y bolas las bolas no son gel ah sí es hasta yo me peleé gel, pasta y líquido bolitas de gel ¿tú las ves? ¿alguien ha tenido pasta? a mí me llegan como tarde las las respuestas no me llegan demasiado porque ok Rachel está frustrada porque su internet está lento gel y bolitas gel y pasta gel de bolitas y gel de pasta ¿alguien contestó eso? a mí me dijeron gel y pasta ya la zapeaste sí ya la respuesta definitiva era de pasta y en bolitas si nadie respondió entonces hacemos otra pregunta aquí alguien dijo gel, bolitas, pasta y líquido ah bueno el líquido eso fue como una ñapa porque sí pregunté las dos versiones del gel no hay gel líquido ¿la cambiamos o la mantenemos? ¿quién fue? ¿quién fue? Carlos Álvarez gel, bolitas, pasta y líquido vamos a hacerlo a Carlos ¡ajo! ¿sabes por qué? ahí metió la ñapa pues el líquido que son como que dice las versiones de planta feliz del humus exacto ok y la última a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ¿cuál es la recomendación como general de la proporción del sustrato? de la proporción de nutrientes y de elementos estructurales en el sustrato eso está difícil me siento casi en una clase de biología alguien por ahí yo vi que la respondió para otra pregunta así que ya aquí dice 30% de tierra y 70% de componentes estructurales funciona funciona sí ¿quién fue? José Ángel Salcedo en verdad Catherine Sánchez puso 70 y 30 ¿queremos explicación o sin explicación? con explicación porque si no no sabemos pero bueno le puso 70 y 30 y le damos una mención honorífica bueno 70 y 30 es Catherine Sánchez y José Ángel Salcedo una mención honorífica perfecto entonces tenemos nuestro tenemos 6 ganadores entonces Ninoska Gina Cris Carlos Álvarez José Ángel Salcedo y Catherine Sánchez perfecto chicos esto a estos ganadores si les voy a pedir que se pongan en contacto con nosotros puede ser a través del DM de Instagram para coordinar la entrega de su premio que lo ideal es que sea en esta misma semana ahora bien para quienes no han ganado nada yo les quiero anunciar algo y darles también un premio un beneficio de haber estado hoy hasta las casi 9 de la noche con nosotros conversando sobre cuidado de plantas y sobre lo que es este maravilloso mundo que a mí me apasiona y me he dado cuenta con el tiempo que en verdad me llena mucha satisfacción lo que nosotros hacemos y es que vamos a lanzar nuestra guía para el cuidado de plantas en el trópico de cero a planteo esto ya es un documento completo que tiene información sobre el cuidado de plantas en nuestro ambiente tropical en Panamá basado en lo que son nuestras técnicas como planta feliz de trasplante de manejo de parásitos de construcción de sustrato y demás es una guía que va a estar disponible a partir del 27 de octubre que es el día del cumpleaños de Carlos pero que durante hoy y mañana va a estar en preventa solamente para este selecto grupo 84 personas que están hoy conectadas y que han estado durante toda esta sesión con nosotros el costo de preventa para ustedes va a ser de 10 balboas es una supergana porque en verdad la información que está dentro de este de esta guía es súper valiosa es mucho conocimiento que hemos construido durante los años que nos ha dado de experimentar de equivocarnos de matar plantas y demás entonces una de las razones por las que nosotros creemos que esto es una buena inversión es porque no toda la información que se genera a nivel de internet o de redes es información propicia para nuestro clima y haber desarrollado una marca que permite que nosotros experimentemos y que permite que tengamos una metodología que sea útil en nuestro clima pues realmente nos llena de orgullo y queremos compartirlo con todos ustedes así que bueno ya saben a partir de este momento ya ustedes pueden ingresar en nuestro cuanto app y hacer su compra de la preventa de la guía como les mencioné la guía va a estar disponible a partir del 27 de octubre pero si ustedes hacen su compra entre hoy y mañana la van a adquirir a 10 balbos esta guía va a estar disponible para ir a la venta a partir del 27 a un costo mayor que sería de 15 balbos así que aprovechen aprovechen y bueno hay otros hay otras hay otras hay otras sorpresas por ahí pero luego más adelante les comento sobre eso a través de los emails que vamos a seguir enviando así que si quieren les paso por aquí mismo el link les voy a pasar de una vez el link como si si puedes pasarlo si puedes pasarlo si dice que si es online o físico online no es online es online más que todo porque así lo podemos mantener a un costo más bajo y también para que este es más accesible también para todos entonces ahí les pasé la el link para que puedan entonces acceder así que así que bueno ha sido para mí un total placer y un honor estar con ustedes esta noche les he enseñado muchísimo de lo que sé seguimos seguimos aprendiendo por eso yo no me considero una súper experta me considero una persona en aprendizaje es bueno siempre intentar cosas nuevas llévense esto con ustedes uno experimenten no se queden con recetas específicas a pesar de que uno les da tomen todo como una recomendación y busquen la manera de adaptarlo a su situación a sus plantas y a tener un criterio a la hora de aplicar estos conocimientos no queremos que sea algo robótico no queremos que sea algo simplemente de receta queremos que sea algo que venga desde el conocimiento y el entendimiento de sus plantas y sus artes Andrea muchas gracias por estar con nosotros por servir de conejillo el día de hoy por ser la plantera de información y a todos los que están con nosotros pues hasta ya las nueve de la noche gracias 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 y no se no se pierda uno se me olvidaba voy a comentar algunas cosas que vienen este fin de semana vamos a estar en el mercadito en el mercado que va a ser en el mercado San Felipe Mneri eso va a ser desde las nueve de la mañana como hasta las tres cuatro de la tarde y también ese día va a haber un bazar online de parte de Vivero Ailec en la noche así que estén muy pendientes de esos dos eventos y para el 23 como les mencioné vamos a tener presencial en nuestro local lo que es el tallercito de bonsais y también lo que es el manejo de tus plantas utilizando los productos de plantas felices eso el domingo 23 como a partir del mediodía hasta 6 de la tarde así que estén muy pendientes de nuestras redes síganos en Instagram en YouTube en TikTok y en todos los lugares donde vean plantas felices gracias hasta luego gente gracias por acompañarnos y acuérdense que les van a llegar la clase les va a llegar igual al correo mañana en replay por si acaso quieren repasar perfecto chao hasta luego el link para la guía espérate antes que se nos olvide en el correo en el correo también vamos a enviar el link para la guía para los que quieran comprarla los vamos a lo vamos a poner tanto en stories de plantas felices en Instagram como en el correo de replay que les va a llegar mañana ahí está hasta luego chao